Todos lo pedíamos, pero no lo sabíamos. La respuesta a la pregunta que nadie hizo, Piltrafa con ustedes, Beyond Two Souls, Navajos, parte 3. Vamos allá. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. Bueno, para mí siguen siendo bichitos, no entiendo cómo... Bueno, preguntas que nunca van a tener respuestas. A ver... Nada, nada. Nada. Me parece que eso era todo. Bueno, acá está Ashki, pero después me parece que eso era todo. No veo ningún arma más, ningún... Y acá en medio nada. No. Bueno, vamos a concluir con que eso era todo. Ashki. ¿Dónde mierda estás? ¿Dónde estabas Ashki? Allá. Ya me había perdido. Con Aiden me voy volando y después ya no encuentro una mierda. A ver Ashki, vamos. Ahora yo necesito que corras. Es justo el momento para que empieces a correr. ¿No? O sea, el paisaje está muy bueno. Hubo horas de desarrollo, días, semanas, meses. Pero corre. ¿Y dónde carajo está el árbol? Porque yo soy un idiota. Me mostraron dónde estaba. Parece que... Ah, venía por acá. Ya está. Sí, sí, sí. Venía por acá. Seguía por acá. Está allá al fondo el árbol. A ver, aunque esté equivocado es el único camino que queda. ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Avanzá para allá. Ashki, por el amor de Dios, anda hacia adelante. Por acá es. ¿Por acá? Ese árbol. Me parece que es este árbol. Ah, ya está. Listo. Sí, el árbol anterior dije ese árbol, pero no tenía nada que ver. La horqueta del diablo. Pero anda derecho. Sí, no, no sé. ¡Dios! Dale, dale, dale. Vamos. No, 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 no. Ahí está. Vamos. Necesito que te... ¡No! ¿Por qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Ok. Está como partido por un rayo. Ah, no. No. ¿Qué ves, Aiden? ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Voy a descubrir a Aiden. Yo le acabo de pegar la arena, no... Ya estoy desenterrando lo que me está protegiendo. Ok. Ah, acá nos hicieron mierda los navajos. Ok. Bueno. Ah, te lo quedaste. Muy bien. Muy bien. Para profano tumbas. Ah, es la máscara que tenía, el que veo yo. Listo. ¿Te la vas a llevar también? Ah, no. Ok. ¿Cómo? ¿What? Gracias, Aiden. Ah, listo. Aiden fue desenterrando a todos. Ya está. Ah, y yo sigo choreándome todo en las tumbas. Excelente. Me imagino que lo está guardando para darse los navajos que me invitaron a su casa. ¿No? Si no, flojísimo. ¿Y ahora? Falta uno. Este uno no tiene talismán. Y la máscara. Ah, le estaban dando... No. ¿Ah? Ok. ¿Qué pasó con el bebé? El bebé es la abuela. El bebé es... Jean Malan. No, ese es un director. Helpme, Aiden. Tengo que ver lo que pasó. Ok. Bueno, yo te ayudo. ¿No querés primero que veas algo más? Estás al lado de un punto bastante crítico del juego. Al lado de un árbol de sueños. Básicamente una especie de pentágono abajo. Pero sí, dale. ¿Por qué no? Vamos a primero ver qué carajo tienen los amuletos. Vamos. Ahí. Todo. Conocimiento. ¿Los navajos abrieron el mismo portal que la compañía? O bueno, vos también. ¿No tiene como un... Un wreck, Aiden? Como que te lo graba y después te lo reproduce en... 0,50 velocidad, ¿no? Sí, antes de irnos no querés verse algo más? Porque me da la sensación de que hay algo más. Sigo viendo este círculo que vos no ves. Y... Mitriga. Pero no hay nada más. Vamos. Me voy a parar en el círculo. Ah, no. ¿Vos ves el círculo? Yo lo veo de otro color, nada más. No pasa nada. Tipo yo dentro del círculo, ¿no? Talismanes, ¿no? Desenterré restos indios. Básicamente es el comienzo de cualquier película de... Altergeist. Uy, la puta que lo parió. Me vas a hacer correr, ¿no? Vamos. Cuando quieras, Ashki, trotá, ¿eh? Yo estoy apretando la barra, ¿eh? Pero sin presión. No es como que haya una tormenta del infierno con un espíritu gigante que nos quiere destruir. Es a trotar porque te voy a hacer mortadela, por el amor de Dios. Y ahora, ¿dónde te dejo a vos? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero se acaba de llegar. Cuíralo. No, no tengo el Aiden médico. Vamos. Aiden, vamos. Aiden, Aiden mecánico. Mi padre te ha dicho que no puedes luchar a un espíritu. Oh, sí. Ella es el bebé. Ahí está el amuleto. No tiene el cuello. Ah, bueno, pero le hizo bosta. Y ahora, ¿yo tengo el modo Aiden? ¿Cuándo no? Pero la pregunta es, ¿el modo Aiden me sirve de algo ahora? Y a Ashki lo dejé que se pudra en el infierno. ¿No te puedo ayudar a tapear las ventanas? No, está bien. Me chupa un huevo a la casa y la seguridad de todos los que viven en ella. Siendo yo una persona que vive en ella, ¿no? Ahí está. Ahí está el otro amuleto. Lo estás viendo. Oh. El amuleto. El amuleto. Sí. ¿Y ahora? Ah, recuerdos. Listo. ¿Qué carajo pasó? Fuiste corriendo con el bebé. Menos mal que lo haces vos, porque yo no puedo. Eh, 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 oh, eh. Y abrieron el portal. Nosotros tuvieron que hacer un laboratorio. De trillones. De dólares. Con gente especializada. Y acá le hicieron cinco navajos. Es genial. Muy bien. ¿Y ahora? Ah, por los... Ahí está. Sí. Y le salió tiro por la culata, básicamente. Sí. 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 Tiene bastante sentido. También tiene sentido. Podríamos usar el mismo ritual para cerrarla, ¿no? Apá. Es algo. Me sirve. Ok, bueno, está bien. O puede ser que hayas visto un ritual navajo y ya lo puedas preparar. Bien. Ya te ayudo, ¿eh? Mientras yo estoy con la abuela que nunca habló, que empezó a hablar, ¿eh? Pero vos seguís martillando la misma madera. ¿Estás cargando? Ah, el fuego. ¿Dónde lo vas a hacer? Ah, ahí, al frente de la casa. Bien. Me gusta que me enfoque lo que necesito, porque sí. Fuese por mí y ya estamos todos muertos. Dale. Vamos. Ok. Dale. Con ese viento no entiendo cómo nos apagó, pero bueno. No, vos no sabéis nada. Sí. Vamos, vamos, Shimasani. Vamos que la rompemos. Era el uno. El uno, ¿no? Bueno, parece que sí. Ay, la puta que lo parió. Ah, pensé que me... Yo no tenía ni idea de dónde cargó tampoco de parada. Bueno, igual me imagino en pata y mano del dibujo, ¿no? Sí. 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 Y... Somos cuatro. Somos cuatro, ¿eh? Shimasani se va a parar. Que salga el viejo. Vamos. Hice hablar a Shimasani. ¿Podés callarte un segundo? Eh, aah. Listo. Bien Vamos Shimasani No hablaste en 25 años En 30 años No la cagues ahora Mierda Ahora hay que meter al demonio No es tan simple Vamos, vamos Aiden No Nada, Aiden No va a hacer nada Me falta un modo Aiden, vamos Ah, es la gran caza fantasma Tengo que ayudarlos Ok, listo Listo Tengo que básicamente hacer mierda al cráneo Vamos, Aiden Vamos, activa Es nuestro, es nuestro Listo Y así es como uno se libera de un espíritu malvado navajo En 15 minutos Hicimos un ritual Hicimos hablar a una anciana de 30 años que no hablaba Destruimos una familia Y restablecimos una economía de navajos en Norteamérica Esto es excelente Este juego te hace vivir tantas cosas en tan poco tiempo ¿Qué pasa? Están todos mirando como diciendo ¿Qué carajo? Sí, estoy medio hecho mierda, seguro A tu viejo le faltan dos costillas No sé si querés ir primero con él Ah, ¿la abuela murió? Eh, sí O escucha mal y gritan el nombre para que, para que se vuelva Pero me parece que sí Va para allá de la mejor vida Bueno, los amuletos los van a guardar, ¿no? Por si las dudas En el latente problema de que vuelva El pedido, ¿no? Ningún hombre blanco ha visto lo que yo vi Acelera Como que no le gusta que le dé dirección No, Ashki, Ashki está trotando su paso Yo mantengo la barra Pero Ashki no tiene paspada las bolas Evidentemente no No sé, ¿es siempre macho? No sé, Ashki A mí me suena que es macho, pero bueno Aunque también no sé La verdad que no entiendo nada Te voy a llevar a un lugar que el hombre blanco nunca ha pisado Repito Yo te podría mostrar cosas que el hombre blanco nunca ha visto Como Aiden, por ejemplo ¿Allá hay un caballo acá? Ah, tiene que estar el hermano de él El universo me ocurre ¿Cuándo me bajo? Ahora, ¿no? Esta cinemática parece que es automática Yo no... Ah, no Las bolas que es automática ¿Listo? Ya está, Ashki Ya está, ya está Ah, la mantita de Shimasani Vamos Vamos Bueno, o sea Básicamente acá tiene que estar el cementerio en abajo Lo único que hay que hacer es hacer un edificio o una casa arriba de este cementerio Y tenemos nuestra próxima película de terror Sí Ya igual, para Shimasani se fue al diablo Va, se fue al diablo Se cagó muriendo Ahora El padre de ellos no ¿No? O sea, estaba herido Imagino que ya lo trataron Que ya se está recuperando Modo reposo ¿No? La cagada es que el padre no llegó a escuchar a Shimasani hablar ¿No? Es como Mi madre no habla hace 30 años Ah, no Murió el padre también Oh, les cagué la vida Hola, te cagué tal Llegué yo Que te la cuento y te escribo Que te Te dibujo que te cagué todo Tu padre y tu abuela van a morir O murieron, de hecho Ahora son dos con toda la granja Pero ahora no hay un espíritu que los Los de noche los quiera asesinar Sí, sí Dejá la mantita No, te la quede Vamos, no es tuya Estos son los cagos de tus ancestros Ah Estoy seguro que ellos hubieran querido ser buriedos Asegurados de sus propias personas Sí, bueno ¿No es descabellado pensarlo? ¿Qué es ese coso azul? No tengo modo Aiden Algo va a pasar Vamos, es un entierro en abajo En un cementerio en abajo Tan antiguo Algo tiene que pasar acá Un espíritu, una piedra, algo que se mueva Puedes salvar a Paul Puedes salvar a Paul ¿Pudiste? No, de hecho nunca vi la opción Si vos lo decís Vos lo conocías más que yo, así que Listo En 5 segundos Este caballero Palió más de 100 kilos de tierra Para cubrir Dos cadáveres Ese pibio tiene unos hidráulicos De puta madre Alto Soy Aiden Estoy en un cementerio en abajo ¿Me vas a decir que no hay nada Que pueda haber acá? ¿En serio? No te lo creo Mirá vos Ya ve Ya dije Bueno, estoy en un cementerio Me imagino que Aiden Va a tener muchas boludeces Que le brillen, ¿no? Parece que no Vamos ¿Estás quieta? Ah A ver Es que yo subo por ahí ¿Por qué no analizás a los chicos Que estás atrás? Porque si te caes Te rompes la cabeza, ¿no? ¿No sería prudente? Nah Vamos a cagarnos en todos Yo como un sonajero, ¿no? Yo le digo sonajero Porque los uso con ese ruido Que hay Mucha gente va a decir No, es un saransansansan Que es el ruido que hace Uy, la hice Como el Es una falta de respeto No lo sé todo, chicos No lo sé todo No puedo caer acá Y nunca voy a descubrir Que pase adentro Ah, no Bien Acá es la cueva Aiden Pero acá están todos los espíritus del mundo No tengo modo Aiden, ¿eh? Aviso ya ¿Qué es esto? Ah Pará Soy yo O sea, soy yo Es un espíritu conectado a alguien ¿Qué onda? ¿No? ¿Eso es todo lo que viste? Atrás tenías una pared llena de más boludeces Y eso es lo único que viste Ok Ah No, no Me acabo de entrar Que decide eso Perdón Problemas Te persiguen en siete estados Por asesinatos múltiples No tenés problemas Problemas tiene una persona Para llegar a fin de mes A vos te persigue la justicia Ustedes se van a quedar, ¿no? Ah, sí Bueno, ya me imagino Saqué el espíritu malvado Lo menos que podré hacer Es quedarse en la tierra ¿Y ahora? Me hace extrañar las bolas Nos vimos tres días Tres Cuatro como máximo Cuatro días ¿Cómo no te vas a olvidar Alguien que conociste Durante cuatro días? Bueno, qué sé yo Son cuatro días, no sé Te voy a extrañar Nunca te voy a olvidar Cuatro días Mierda Lo sé Nunca me dio mucha pelota Del caballo, la verdad Pero bueno, te creí No, cómo que No, abrazar Cómo que besa ¿Qué carajo pasó Cuando yo estaba ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Esa! No pensé que iba a encender En absoluto esa moto Te voy a ser honesta En serio Ok, a ver, así que no No, no, ya que está el combustible Bueno, igual tiene una camioneta Sería, es estúpida la pregunta ¿En serio? Uy, mirá cómo suena esa moto La puta madre Ah Y saludó Qué canchera Qué canchera Navajos A ver ¿Qué me divide De la mayoría de la gente? ¡Ah, la mierda Que había cosas! Eden ha explorado la casa O sea que la mayoría Se quedó durmiendo No, yo soy un forro Que se levantó Cuando le dijeron Claramente no te levantes No salgas Y valoras tu vida Evidentemente me cago Diarréticamente en mi vida Y todos los que me rodean No has reparado la moto ¿Podías reparar la moto? ¿Para qué le voy a reparar Si después me la dió reparada? No, yo creo que la mayoría No se enteró Por eso la mayoría No reparó la moto No sabía ni que se podía Reparar la moto La vi en la granja Pero ni me acerqué Fue como Ah, mirá Ah Has salido fuera Ni modo que salga adentro ¿No? Bueno Te han rescatado los fantasmas Te han rescatado Ah, porque la cagué En todas las pruebas Porque la que Ojo, el 49% La mitad de la gente Es manca como yo La mitad no Así que Le has dicho la verdad Jay Yo la jugué honesto Como el 86% de las personas Yo la jugué honesto Me dieron comida Me dieron casa ¿Qué quería? No ha salvado a Paul ¿Podía salvar a Paul? ¿Realmente podía salvar a Paul? ¿Cómo? ¿Cómo carajo Podía salvar a Paul? Wow No Estoy tratando En la cabeza Estoy pensando ¿Cómo carajo No has salvado a Paul? En ningún momento Vi ninguna acción Que lleva a que yo salva a Paul Me estuve a mí Tratando de esquivar Tablas, madera Hachazo Rayo Garra ¿Salvar a Paul? Mierda ¿Has completado el ritual? Y sí ¿Has abrazado ayer antes de irte? Y sí Yo no entiendo eso La opción Abrazar Besar Primero El otro El otro me dice Te voy a extrañar Yo por ahí tengo un desfasaje cronológico Pero esta chica pasó cuatro días en la granja Para mí Te voy a extrañar Cuatro días Y el otro me da la opción Besar O sea De los cuatro días De los primeros dos que viví Me trató como el orto En el tercero Estamos más preocupados De ver quién no se moría Y qué carajo eran los espíritus Y en el cuarto Estamos enterrando a sus padres Cómo besar Es un beso El beso de la parca O sea No entiendo Vamos ¡Gracias!